Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por acompañarnos en este vivo. Hoy vamos a estar charlando con Virginia Gawel. Ella es psicóloga, docente, conferencista y escritora. Y este año estuvo presentando su libro, El fin del auto-odio. Ahí, ¿ve bien? Y bueno, queremos hablar con ella para que nos cuente su experiencia con respecto al libro, con respecto a cómo llegó a la publicación, a publicarlo. Y bueno, su propia experiencia como escritora y todo lo que plasmo ahí. Y después vamos a hablar un poco del contenido del libro, que es muy interesante y la verdad que hay mucho para hablar. Así que ahora le vamos a enviar la invitación a Virginia. Buenas noches, buenas noches para los que se están saludando. ¡Hola, Virginia! ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto verte, un placer, un placer saludarte y tenerte acá con nosotros. Poder contar con vos para este vivo. Igualmente para mí, doblemente porque yo fui bibliotecaria de la Meguino hace muchos años, cuando estaba en primer año de la facultad. Así que algunos de los libros que están allí, sí, sí, algunos de esos libros los acomodé yo. Los enumere yo. Sí, sí. Muy bien. Qué bueno, no sabía eso de vos. No sabía eso de vos. Sí. Buenísimo. Sí, sí, soy como una ancestra. Bien, muy bien. Muy contenta de estar en casa de alguna manera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos con la idea del vivo. Y bueno, la verdad que personalmente hay mucho para hablar. O sea, el libro es muy interesante, es un libro muy interesante. Y bueno, le plantea, queremos que nos cuentes vos qué es esto del auto-odio. Que a mí personalmente me llamó mucho la atención porque realmente es algo que en términos así de psicología y demás, quizás no lo había leído, no me era tan familiar, sino autoayuda, autoestima, autoamor, por ejemplo, pero no auto-odio, no lo había pensado desde el otro lado. Así que, bueno, qué es esto del auto-odio y por qué uno puede llegar a esto. ¿Es consciente, es inconsciente? Es consciente como el dolor de cabeza para el que le duele la cabeza. Uno se duele a sí mismo, uno se molesta a sí mismo. Así como puede molestar a alguien con quien uno convive o un vecino, pero uno se puede ir de con quien convive y se puede ir de al lado de ese vecino. Pero uno no se puede ir de sí mismo. Es más, el auto-odio extremo a veces puede plantear ideas suicidas o por qué no me hereda a morir de una buena vez, porque no aguanto más ser yo. Y es tan común esta experiencia en distintos grados, pero sin embargo no tiene nombre, y lo que no tiene nombre, en general vos viste que en una cultura está invisibilizado. Entonces cuando a algo se le pone nombre, empezamos a darnos cuenta de que en algún grado eso nos está pasando a nosotros. Y la mayoría de las cosas se evidencian por los hechos. O sea, hay veces, acá están haciendo ruido mis perros. Por supuesto que a nuestros animales de compañía, a nuestros amigos animales, uno tiene que cuidarlos con lo mejor, lo que esté al alcance de uno. No va a darle de comer cualquier porquería, porque ya es la hora de comer, qué sé yo, le hago algo y le doy. Uno se ocupa de su salud, uno se ocupa de celebrarlo, de mimarlo, de aprobarle, muy bien. Todos los perros conocen la expresión, muy bien se han vivido en una casa. Y no somos así para con nosotros. Ni siquiera así para con nosotros. Entonces, el auto-odio está solapado en un mal darse de comer, en un darse más trabajo que el que uno puede asumir, en darse horarios que uno nunca le daría a su perro, ni lo haría pasear 32 veces la vuelta a manzana, porque sería cruel. Y sin embargo, lo hacemos con nosotros. Y al momento de hablarle, por supuesto que lo mejor que puede pasar, y lo único que debe pasar, es aprobarle todo lo que hace bien, porque sabemos que si le decimos muy bien, va a propender hacerlo bien. Y nosotros, para con nosotros, te digo, si hay algo difícil, es plantear en un grupo. Cada uno diga en voz alta en qué es muy bueno. Y es tremendo. Es mucho más fácil decir en qué sos un desastre. Soy un desastre es un clásico la frase. Es muy difícil decirnos a nosotros mismos qué buena lección que hice, qué bueno que hice en aquel entonces para darme este presente, haber estudiado en el pasado tal cosa, con el sacrificio que me costó. Qué bien que hice esto hoy en el día. Me agradezco a mí misma haber elegido esto y no lo otro. En tanto que tenemos, por el contrario, un crítico muy atroz. Y el crítico no vinieron los extraterrestres y nos implantaron un chip. No, no. El crítico viene de crianza, viene de educación, la educación tal como está planteada. Por suerte, hay muchos intentos de reformular la manera de educar que incluya la educación emocional. Propende a sentirnos cretinos, estúpidos, tontos, por no entender eso, lo que sea. Entonces, la autocrítica, la autohumillación, y si hace falta conseguir quien nos humille desde afuera, el autobulling, diría, en términos de educación, es constante, sobre todo en la buena gente. Nos criticamos, nos desvalorizamos, nos arrastramos hasta el fondo de lo que hicimos mal y no nos ponderamos lo que hicimos bien. La ecuación va a dar menos 10. Entonces, eso es autodio. De este libro, lo primero que nació fue el título. Porque dije, esto es, esto, esto es lo que pasa, esto es lo que me pasa, esto es lo que nos pasa. Yo ya era terapeuta, hacía mucho tiempo, pero ese título, ese nombre, que lo escuché de boca de alguien que cito en el libro, un monje del budismo tibetano, que es biólogo molecular, Mathieu Ricard, él dijo esa palabra en una conferencia y a mí me cayeron todas las fichas juntas y sentí que el dolor mayor nos lo producíamos a nosotros mismos, nosotros, inclusive buscando gente. Sí, por favor, al contrario. Desde qué, desde, ¿hace cuánto tiempo estabas con la idea del libro? O se afianzó, o se afianzó, o digamos, como que se profundizó con esto de la pandemia y de la cuarentena, porque fue un, fue algo tan nuevo también y que quizás al disponer, imagino, de más tiempo libre o un poco, quizás, de otros tiempos, justamente, a lo mejor se caía en ese, en eso, en pensar y empezar con el auto-odio. Interesante. Realmente, cuando uno está con la cabeza ocupada, las cosas pasan, las rutinas, llegan los horarios. Sí, en este caso fue al revés, mira, te cuento, pasaban las ferias del libro, yo escribí mucho en formato digital porque doy cursos online y cada uno es un libro porque es mucho material y hay seis cursos online, o sea, que sería como el séptimo libro, pero ninguno en papel, no había un libro en papel. Entonces, Editorial de Ateneo me invita en 2019 a escribir un libro. Firmamos contrato, creo que en abril de 2019 de que me plantearan si en seis meses yo lo podía escribir, me dijeron que planteara cuatro ideas, planteé cuatro ideas, les gustó esta primero, a mí me pareció también la más inmediata. Y seis meses me pareció un tiempo adecuado, como para que estuviera en la Feria del Libro 2020, tantas ferias del libro había visto pasar sin ningún libro mío ahí. Y la verdad es que mamá, ahora está bien, pero en ese momento tuvo una isquemia que le impidió ver por varios meses, de modo que la vida se complicó. Y sin embargo, yo quería cumplir, no por cumplir contrato, porque venía a la Feria del Libro y había otras personas que vivían de eso, que dependían de mí. Entonces, en un mes escribí el libro, pero no como una proeza, si no, yo escribo fácil y estaba dentro mío. Armé la estructura del índice y tuve a María Laura Ferro, que es una excelente editora, así que fue y vino, fue y vino, y fue muy fácil, salvo el capítulo 8, todo lo demás. sí, fue muy fácil y después se puso más difícil el final porque iba escribiendo ya para cerrar y le pedía a un querido amigo que es Pedro Aznar si quería hacer el prólogo, me dijo que sí. entonces del otro lado estaba la editora y Pedro recibiendo los capítulos en caliente, el pan sacado del horno sin corregir y sabía que tenía del otro lado ya dos lectores y uno de ellos con una mente muy despierta y con un alto a performance de ver errores y de poder apreciar. Así que lo tomé con mucha felicidad y se terminó en un mes el libro y bueno, luego aconteció que quedó parado con tantas otras cosas en 2020 y se publicó en febrero del 2021 y te diría que curiosamente la impresión es como de que el libro entró en las casas porque hacía falta algo de ese la editora inicial que tomó el libro me llenó con una sorpresa porque fuimos a tratar de definir la tapa viajé a Buenos Aires yo vivo 80 kilómetros y me dijo vos escribiste un libro de amor y me pareció tan precioso eso de hecho la tapa es amorosa quienes han hecho el arte de tapa y el arte de adentro porque es un libro lleno de diseño la verdad es que le han honrado esa cualidad de llevar la posibilidad de un vínculo afectuoso con uno mismo y sucedió redondeando esta pregunta que publicándose en febrero en abril hubo que hacer otra segunda edición o sea que fue así como muy querido muy buscado en ebook en papel en el exterior y para mí fue una preciosa sorpresa porque bueno me mandan fotos con distintos paisajes y lo que le pasa hoy en día a la persona es hermoso es hermoso hoy tener ese feedback del lector así que ninguna feria del libro de ningún lugar del mundo se hizo pero igual llegó a un montón de lugares sí 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 y bueno hoy estamos aquí y he estado en muchísimos lugares teniendo charlas distintas todas como lo es hoy contigo repasando cómo es esto de visibilizar el vínculo que tenemos con nosotros porque somos el único que vamos a tener hasta el final y tiene que ser bueno claro eso era algo que yo pensaba también digo uno pasa tanto tiempo con uno mismo tantos años los años que tienen sí y no se termina conociendo incluso pensaba en este aspecto de la alimentación que vos mencionabas antes sí que le vas a tu perro a lo mejor y a vos dices uno y se come y se pasa y sabe que el otro día está mal y demás ni siquiera conoce que esto le va a hacer mal entonces ¿cómo tenemos que hacer? ¿cuál es un primer paso para decir bueno me miro a mí y me empiezo a amar no a odiar no quiero odiarme más esas cosas mira cuando uno ya no quiere algo eso es eso es como viste los castillos de antes que entre varios iban con un rodrigo esos troncos con punta y entre varios por grande que fuera el castillo lo derribaban eso era mi querer cambiar eso es mi querer cambiar y cuando uno quiere que otro cambie si ese otro no quiere cambiar uno haciendo esfuerzos le cuesta imaginate ¿no? al que no tiene ninguna voluntad de cambiar ¿qué va a pasar? y uno le lleva libros le lleva videos pero no pasa nada en verdad el primer paso es ese darse cuenta y sabes para mí fue muy importante darme cuenta de varias cosas son como instantes ¿no? que derivan en un libro la alimentación fue un aspecto por dos razones desde hace 37 años creo que soy vegetariana después me volví vegana y para mí fue muy importante reconocer a mi cuerpo como un animal más sin embargo un día un día sentada en una clase de yoga donde se hacía meditación sentada en una silla estaba la luz apagada y me di cuenta de que a este animal yo lo trataba con una crueldad que jamás trataría ninguno de hecho en el libro es el capítulo 8 se llama hermano cuerpo que es como le llamó San Francisco de Asís y el libro tiene como habrás visto cada capítulo tiene conceptos prácticas y poesía que cierra prácticas de hecho no quiero olvidarme de porque tengan o no tengan el libro en Youtube si ponen Virginia Gawel el fin del auto y la palabra práctica van a encontrar seis audios grabados ahí en lo de H y Deus en Luján que es un sol y son prácticas que la pueden hacer con o sin libro porque está hecho para convidar la experiencia y la verdad es eso uno va cambiando a medida que las ideas se esclarecen uno va poniendo práctica para que eso vaya produciendo un cambio de hábitos y los cambios de hábitos nos hacen ver como extraño cómo es que hasta ahora yo comía eso cómo es que hasta ahora yo me dejaba tratar así cómo es que hasta ahora yo etcétera cada vez que uno hace un avance en ganar un buen trato hacia sí un mejor lugar de comprensión entiende que ese es el único vínculo se suele decir del matrimonio pero en verdad esas palabras son para con uno mismo en la riqueza como en la pobreza en la salud como en la enfermedad en la vida como en la muerte y más allá de ella yo voy a estar conmigo entonces claro porque en esto fíjate lo que vos das en el clavo de la alimentación el cuerpo fue el capítulo más difícil para escribir para mí este capítulo 8 fue el último son creo que 12 capítulos son 300 y pico de páginas y el 8 ahí estaba y no porque no lo hubiese escrito era un bodoque largo insufrible y el libro no era así yo te digo ¿qué hago con esto? porque eran todas las razones eran todas las razones por las que uno rechaza su cuerpo pero eso era indigerible así que copié respetuosamente eso lo guardé en un word y digo acá hay que empezar con hoja en blanco mañana que lo tengo que entregar y le pedí a mi propio inconsciente porque ahí en el libro donde escribo la integración de las psicologías de Oriente y Occidente que es como el fundamento de mi trabajo que mi inconsciente me ayudara a escribir ese capítulo y fue totalmente sorprendente para mí el proceso y te diría que salió un capítulo ayudado por otras cosas que yo tenía de amigos y de seres que yo aprecio mucho y que habían hablado sobre el cuerpo entre ellos quien da su fundamento desde la filosofía de San Francisco de Asís porque Francisco muere joven muy maltratado su cuerpo ciego enflaquecido y le pide perdón al hermano cuerpo para poder recibir a la hermana muerte y yo creo que tenemos que pedirle perdón al hermano cuerpo para recibir a la hermana vida también más allá de todo creo para hacer el cambio te diría que en síntesis porque tus preguntas me van guiando en síntesis te diría que la alimentación nos habla muy claramente de que el problema del auto odio en buena medida viene de la mano de que al sistema lo que más le conviene es que todo sea un cliente que el cuerpo de uno sea un cliente que cuando yo era chica un niño no era un cliente un niño no manejaba dinero no manejaba la denunción de que había derecho de los niños nada entonces la publicidad era dirigida a los papás hasta que descubrieron que el nene tenía que hinchar a los papás para que le comprara la cosa el niño se volvió un cliente el cuerpo se volvió un cliente y un cuerpo que es un cliente es como un pobre pavo para engordar o sea no tiene entidad per se tiene entidad en tanto venderle cosas para que no envejezca para que adelgace para que sea más alto para que sea etcétera entonces somos clientes y un cliente no es un amigo es un cliente es un poco duro lo que lo que hay que admitir porque es así como lo decís es una cuestión de estos tiempos pero bueno para eso estamos con estos espacios para hablar y para ir generando esta conciencia ojalá todas las personas que nos están escuchando que agradecemos un montón que nos acompañen bueno de a poco vayan siendo más conscientes todas estas cositas yo leía en tu libro en un momento deciste algunos tienen que decir a sí mismo que uno mismo es sagrado con la importancia de esa palabra digamos porque hay muchas otras cosas que uno considera sagrado y realmente a uno mismo pensarse así quizás da pautas para manejarnos de otra forma qué hermosa me pusiste no perdón perdón decime no no que me emocionaste como lo dijiste porque evidentemente es tu sentir ah gracias sí no yo pongo en poco trato de pensar en los que nos están escuchando pero algunas cosas son vías lo que pensaba cuando leía el libro y que a razón de todo esto que de estos nuevos tiempos esto de ir perdiendo un poco la noción de uno mismo vos crees que es una cosa cultural que tenemos en occidente es una cosa que viene de años nuevos o o de más o es algo social es algo que venimos arrastrándose mucho cómo cómo lo ves vos a eso que cada vez nos va como tapando más a nosotros mismos en verdad a ver cómo decirte si hiciéramos círculos concéntricos bueno no tengo aquí no es exactamente para círculos concéntricos pero es un tan bonito objeto ¿no? es un posatermo en este caso ¿no? lo concéntrico en este caso que podría ser un huevo ¿no? de lo naciente imaginemos que aquí estuviese la humanidad más esclarecida los seres humanos más despiertos más evolucionados muchos de ellos se capacitan toda la vida para observarse para ver sus partes más mediocres y hacerlas evolucionar para ejercer los mejores valores para acompañar al resto de la humanidad a evolucionar y luego hay periferias en donde cada vez se está más lejano a eso y podemos imaginar una periferia muy grande alrededor que fuera todo un cable enredado ese cable enredado es la masa crítica no, la masa crítica no, la masa grande de ignorantes humanos que somos o sea hay mucha más ignorancia en la humanidad que sabiduría sin embargo todos vamos en peregrinaje hacia allí y en cada situación dolorosa en cada crisis se produce una ruptura y la vida nos pide que quememos allí o si querés esto se expresa y se hace presente a través de la grieta entonces es como algo que viene a buscarnos a recordarnos para que nacimos ahora sumidos en la ignorancia estamos en oriente y en occidente o sea que no es que en oriente está la sabiduría y en occidente la ignorancia hay sabiduría y hay ignorancia en los dos de distinta manera en los dos lugares solo que lo que tenemos que saber es que cuando uno dice yo soy sagrado lo soy en muchos aspectos pero uno de los modos de entender esto es considerar que esto imaginemos ahora sos vos por dentro soy yo y esta es nuestra esencia y esta es nuestra personalidad si todo va bien nuestra personal como está en este diseño nuestra personalidad sería afín y acorde a la esencia cuando eso no es así desoye la esencia y vamos fabricando una personalidad que no tiene nada que ver una cosa con la otra es como si acá hubiese un plástico fosforescente y vos decís pero no tiene nada que ver con el diseño de adentro la personalidad se va armando de esa manera en muchos lugares de oriente por sobre todo por supersticiones religiosas y fanatismos políticos o fanatismos religiosos políticos y en occidente por todo tipo de fanatismo nos podemos matar por una hamburguesa o por la hot sale o no sé qué o sea que en occidente esto de convertirnos en clientes de ideas en clientes de la tierra o sea creo que la mayoría sabrá que en su momento se han vendido terrenos en la luna y esto es literal o sea que se pagaba una bicoja unos pocos dólares y te daban el título de propiedad de un terreno en la luna lo que se debe sentir uno de importante y mostrarle a los amigos ¿no? o sea la luna es esa la luna es esa sin dueño y la tierra también es sin dueño entonces volver esto de recuperarse a sí mismo recobrarse a sí mismo es sacar ese plástico y hay veces en que uno encuentra algo entre las cosas viejas de los abuelos que quizá alguien de la familia le puso un plástico encima dijo total esto es viejo mirá si está toda oxidada la parte de dentro que es de hierro y uno dice no no mirá sacale esto tráeme una lija y encontrás esto debajo ¿no? como hacen los arqueólogos los restauradores entonces nuestro trabajo sobre nosotros es quitar todo lo que no es pero para eso no sabemos porque no sabemos qué es y qué no es y ese no saber hay que hacerlo con mucha delicadeza por eso son las prácticas en Oriente en el Oriente Sabio hay prácticas que permiten desarrollar en el yoga la joya del discernimiento y decir esto no es mío yo me estoy peleando por algo que no es mío este gusto no es mío o sea esto porque también uno es cliente de su familia de su escuela de lo que le vende la ideología que nos venden inclusive creencias indemostrables y de pronto uno se puede hacer la pregunta yo vivo en un pueblo pequeñito donde me hago cargo de esto que digo ¿no? en la verdulería hay un cartel que dice que uno puede ir a vacunarse gente de 4 a 64 años yo no elegí ser mamá pero mi pregunta es ¿yo llevaría a mi nena de 4 años a vacunar? entonces detenerse a pensar a investigar a ir más allá de lo que nos bombardean es como es tan delicado como eso ahora respecto de mí yo también soy mi niña de 4 años tengo este cuerpo y ningún otro más para habitar por lo menos para esta vez entonces esto quiero saber yo quiero investigar todo lo que se dice inclusive lo que no quieren que yo sepa para ver para poder elegir y del mismo modo la alimentación hoy tenemos si querés más conocimiento disponible y si hay vocación de aprender esto están las bibliotecas de libro de papel las bibliotecas digitales están estas charlas por todos lados tenemos posibilidad de sentarnos juntos a pensar a elegir y en lo personal elegí ojalá pueda el ningún fanatismo el cero fanatismo no tengo religión no tengo partido y no me gusta que me impongan ideas por eso amo los signos de preguntas pregunto yo si tengo que comer eso si la cajita es feliz es feliz me hace feliz o sea eso me hace feliz la cajita feliz por ejemplo interesantísimo Virginia y otra cosa que te quería preguntar es esto de vos decís que la autoestima es una trampa es esto no no lo viste porque no se habla del autoodio yo busqué 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 y traté de buscar si alguien había investigado por qué hablamos de autoestima y cómo se decía en otros idiomas la valoración de sí el reconocerme como sagrada el cuidado de sí la protección de la propia dignidad la protección del propio cuerpo y cuando y por qué se llama en los distintos idiomas es lo mismo autoestima es en ingles es en frances es en alemán no sé uno va recorriendo los idiomas y yo digo pero nadie se planteó que a ninguna persona de las que amamos le podemos decir ay te estimo te estimo papá como te estimo amor mío te estimo y ahora que te costaste cabello ha aumentado mi estima en relación a ti o sea eso ¿no? voy a subir mi autoestima me arreglo el pelo ¿qué? ¿qué estoy de oferta? ¿qué es esto? ¿me van a vender en el mercado? ¿porque me arregle el pelo? ¿o no? ¿voy a cotizar mejor en bolsa? ¿qué es esto de la autoestima? entonces levantar la autoestima yo no quiero levantar la autoestima no la quiero acá devuelvo al sistema de creencias la palabra autoestima no quiero autoestima porque sería como auto amor auto amor auto amor auto afecto auto cariño autocuidado todos los otros autos auto cariño claro vos usaste la palabra auto amor y me parece que va abriéndose el camino pero yo creo que por amor a nosotros justamente necesitaríamos no aceptar más la baratija de la autoestima es una baratija es una baratija de esas todas doradas que vos ves que es plástico mal pintado pero ¿por qué la compramos tantos años durante tantos años? ¿por qué en tantos países? ¿por qué en tantos idiomas? porque la hipnosis fue eficaz compra esto corazón que esto te hará feliz y yo voy a lograr que vos aumentes esto que no te está haciendo del todo feliz te haría bien un retoquecito acá y otro allá y a vos un nuevo celular y con ese coche la verdad es que yo no creo que nadie se quiera subir ahí ¿pensaste en un crédito de nuestro banco? tenelo ya entonces es un producto de mercado mi baja autoestima no la quiero alta no la quiero baja no quiero ninguna estima sería como no sé si la pareja de uno le dijera un día mira yo no te puedo dar mi amor pero te ofrezco mi estima no gracias guardala prefiero no verte nunca más he hecho eso dos veces en mi vida a una edad muy temprana y a una edad no tan temprana y el otro día me di cuenta digo que valiente que fui de decir no quiero eso porque yo siento amor y vos sentís estima amistad y me está lastimando la estima en lugar del amor es la baratija del afecto entonces ¿por qué me la voy a dar yo a mí? no, no no la quiero gracias ese es el punto es una trampa per se y querer levantarla con no sé qué sigue siendo una trampa sigue siendo una trampa interesante Virginia buenísimo me encanta todo y bueno a ver como para ir cerrando primero contanos dónde podemos conseguir tu libro por los comentarios veía que hasta nos estaban escuchando desde Tucumán así que yo estoy realmente emocionada qué lindo emocionada al alcance de esta charla si quieren pongan allí desde qué lugares por ahí hay gente de otros países suele haber gente de otros países también porque yo doy clases sí doy clases hacia distintos lugares del mundo de hispanohablantes donde estén ayer miramos desde un lugar perdón desde un curso que estoy dando de dónde era la gente había gente en Japón en Egipto son hispanohablantes pero están en cualquier parte entonces a veces se prenden de estas actividades y la verdad es que es muy muy lindo eso en verdad mira en cuanto al libro ojalá las bibliotecas lo tengan la biblioteca Meguino en Luján lo tiene la biblioteca de sí ahí está en Luján la librería Custi de Lo Vendes lo tienen en Biblioteca ya lo vi y en verdad en mi espacio de referencia de trabajo se llama Centro Transpersonal de Buenos Aires ahí hay un cuadradito a la derecha en la página de inicio que dice el nombre del libro y si uno clica allí puede saber cómo se consigue en cualquier lugar del país en otros países en papel aunque esté en Egipto en papel lo puede conseguir en ebook hay entregas fáciles en Chile hay entregas en Argentina o sea que es muy fácil de conseguir porque afortunadamente editorial la tenemos muy grande y la verdad es que bueno está por todas partes el libro visitando casas así que bendito sea el que lo elije lo agradezco lo agradezco es súper recomendable realmente muy muy recomendable hay mucho para yo no lo pude rayar porque es de la Biblia es para ir resaltando y tener presente las muchas frases muchos pensamientos muchas ideas así que bueno Virginia y por último por favor los que estamos en este camino de autoamor ¿cuál es el qué primer paso podemos podemos hacer para para observarnos a nosotros mismos para decir bueno acariciarnos hacernos un mimo a nosotros mismos que linda están tus prácticas están tus prácticas están tus prácticas están tus ejercicios de cosas que uno tiene que ir mentalizando y demás un montón de situaciones en el libro hay casos experiencias tuyas personales pacientes lo contás pero bueno el primer paso para todos los que nos están viendo en este momento o bueno cuando finalicemos ¿qué es lo primero que nos tenemos que decir o hacer? el primer paso por ahí me está pasando ahora hay dos cosas que suceden siempre en la comunicación uno es lo que la persona está diciendo y después está el cómo vos tenés una sonrisa fresca tu cabello tus manos posiblemente te incomode que te diga todo esto pero llegás muy fácil a mí entonces yo vivo de un modo muy sencillo muy simple en cuanto a las cosas que necesito y eso ha ido haciendo sobre todo con la pandemia que el sistema de defensas esté muy en deposición está depuesto mi sistema de defensa entonces lo bonito me llega sin filtro y te recibo y tu pregunta me observaba a mí y te observaba a vos entonces la práctica que está ahí en YouTube de la atención dividida es para mí como que lo hacía te escuchaba sin perderme lo que vos decías y no me quería perder qué me pasaba a mí y lo que experimentaba es corporalmente el erizamiento de la piedra hasta las piernas inclusive calorcito en el pecho una sensación como de néctar de cosa dulce como esos corazoncitos que van por allí hay algo en tu manera hay algo en tu manera que es muy dulce y muy acorde a aquello de lo que estamos hablando y eso me da felicidad me da comodidad me da comodidad saber que somos tantos entonces me da comodidad y felicidad ver que mi mamá pudo entrar y tiene 90 años y se dio maña tocando botones y entró así que bueno andás a ver de cuántas edades son las personas y hay mucha gente grande sobre todo mujeres que están buscando eso su propio autoamor porque les quisieron vender ni siquiera autoestima pobres y ahora sí ahora es tiempo de ellas entonces ¿por dónde ir? la práctica de la atención dividida o sea te presto atención y observo qué me pasa pero si me quedo en mí te pierdo a vos entonces voy hacia afuera y hacia adentro y hacia afuera y hacia adentro y a medida que uno va observándose de ese modo va notando cada vez más cosas dentro de sí qué recuerdos se dispararon qué sensaciones qué le pasa de hecho estoy con las piernas cruzadas y me duele y no me había dado cuenta eso siempre hay algo que uno no notó entonces notarlo darse cuenta lo es todo de hecho fíjate que el darse cuenta viene de las cuentas del rosario darse también del del hábaco antiguo darse cuenta es que ahora te vi uno dos o un rezo otro rezo inclusive el rosario tibetano en distintas tradiciones me doy cuenta es que pasó por mí pasó por mí lo vi en mí me di cuenta y a medida que me voy dando cuenta la verdad es que es muy interesante ver de qué estoy hecha hasta te diría que es interesante ver algo que no es grato en uno porque bueno veo que esto también está en mí y uno se va volviendo a medida que pasan los años experto en uno mismo porque se miró se vio no se justificó identificó lo que le estaba pasando no le echó la culpa a nadie tomó eso e hizo algo bueno con eso entonces una de las cosas es esa procurar esa es mi práctica así como alguien practica meditación a ojos cerrados la práctica de la atención dividida es como mi práctica desde los 19 años si tengo 59 y te diría que la práctica tomaría dos cosas para redondear tu pregunta hay un monje benedictino que ante ayer cumplió 95 años Brother David Steindlrast que viene muy frecuentemente a Argentina él es psicólogo de la línea transpersonal y es alguien que para mí es lo más luminoso que he visto hay relatos en relación a Brother David ahí en el libro porque bueno es un mentor de mi camino y el el pivote de su enseñanza es vivir agradecidos porque uno cree que va a ser va una vez que sea feliz va a ser agradecido y en realidad es al revés a medida que nos volvemos agradecidos vamos siendo felices entonces la práctica la gratitud como una práctica así como alguien se sienta a la mesa pero antes de comer agradecen los alimentos aunque sea de un modo laico agradecen los que hicieron posible que ese alimento llegue a la mesa a los que cocinaron etcétera ¿no? agradecer y al final del día uno puede hacer un repaso de gratitudes agradezco esto otro que mejoró la salud de tal agradezco y me agradezco a mí también me agradezco haberme dado este rato para mí me agradezco haber dado este paso haber avanzado en este propósito haber fumado menos haber comido mejor lo que fuera lo que haya hecho bueno por mí entonces eso también va recableando el cerebro como dice el libro porque bueno también están ahí las neurociencias ¿no? vamos recableando el cerebro que es la base biológica de cómo yo concibo la vida y a mí mismo ¿no? así que lo que hoy pueden hacer es eso y la decisión de la práctica de la gratitud sobre esto hay más material en una fundación que la van a googlear y la van a encontrar muy fácil que se llama vivir agradecidos a la que pertenezco y ahí hay prácticas y hay invitaciones y hay artículos y hay películas y hay de todo y ahí hay también mucho material en el Centro Transpersonal de Buenos Aires también hay mucho material gratuito hasta hay unas cartas para bajar y jugar con amigos o con familiares y comunicarse y conocerse mejor entre sí y a uno mismo ah, buenísimo sí, están ahí disponibles gratuitamente se llama comunicario así que ahí están puestas para en tiempo de pandemia hay alumnos que juegan desde distintos países todos juntos por Skype o por Zoom bueno, buenísimo entonces las prácticas como esta como el juego y demás pero también las cosas que uno va pensando día a día ¿no? y hacer consciente de más cosas totalmente así que bueno Cristina te agradecemos un montón hablo en nombre de toda la biblioteca de todos te agradezco este tiempo y agradecemos a los que nos acompañaron realmente que han sido muchos así que bueno ojalá podamos dentro de un tiempo tener otro libro que se llame los que encontraron el autoamor o una cosa así hay algunas algunas ideas ya están en el índice porque traté de hacer volcar en este libro como un poquito de cada una de las cosas que son más importantes para mí así que ya ya se va a ir cocinando otro libro seguro genial lo esperamos ansiosos ansiosos muchas gracias muchas gracias por este espacio abrazo muy grande para todos los integrantes de la comunidad de la biblioteca y a todos los que han estado hoy presentes aquí así es bueno gracias y buenas noches hasta la próxima buenas noches adiós hasta pronto adiós 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 adiós